Me voy a ir, me voy a ir a mi patilina celestial Donde Jesucristo me espera preparándome tu lugar Donde Jesucristo me espera preparándome tu lugar No, no soy de aquí, yo soy de allá, pasajera nada, soy de aquí No, no soy de aquí, yo soy de allá, pasajera nada, soy de aquí Preparándome ya estoy para ejercer a mi lugar Preparándome ya estoy para ejercer a mi lugar Ahí me gozaré Señor, ahí me alegraré yo Contigo yo me gozaré, por siempre yo te amaré Ahí me gozaré Señor, ahí me alegraré yo Contigo yo me gozaré, por siempre yo te amaré Ahí me gozaré, por siempre yo me saludo y a mi Señor, que no se me vaya, y a mis pasos, y a mi camino. Toma mi vida, Señor que has vivido, dime aquí Señor, que llego en tu vida. Toma mi vida, Señor que has vivido, dime aquí Señor, que llego en tu vida. Toma mi vida, Señor que has vivido, dime aquí Señor, que llego en tu vida. Toma mi vida, Señor que has vivido, dime aquí Señor, que llego en tu vida. Toma mi vida, Señor que llego en tu vida. Toma mi vida, Señor que has vivido, dime aquí Señor, que llego en tu vida. ¡Ajúdame a caminar con las tiendas de tu piscina! ¡Ajúdame a caminar con las tiendas de tu piscina! ¡Ajúdame a caminar con las tiendas! ¡Ajúdame a caminar con las tiendas! ¡Ajúdame a caminar con las tiendas! y 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 en primer lugar a todos por ese valioso tiempo que han prestado para acompañarles a nuestro hermano Mariano Togala ha sido llamado de Dios en estas fechas y como nosotros vamos a resignarnos y agradecer a Dios por la vida de nuestro hermano con cincuenta y nueve añitos de vida ha estado en esta tierra en este mundo trabajando y y y Por lo tanto, pues damos paso a nuestros hermanos que también que participe y dé alguna historia, el mensaje de nuestro hermano que ha trabajado. Muchas gracias a todos. Demos fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial y para escuchar las voces, el mensaje a través de nuestros hermanos. Bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, una vez más, a todos los familiares invitados de diferentes comunidades y también le vi también al presidente del pueblo equipo. Muchas gracias también a todas las autoridades presentes. Muchísimas gracias. En esta hora de la tarde agradecemos a la comunidad de Ixagua Grande, ¿verdad? Es cierto es. Muchos trabajos, muchos han realizado. Muchísimas gracias. Nos queda bastante recuerdo, bastante, bastante en nuestro corazón, especialmente en la comunidad de Ixagua Grande. Muchas gracias. Yo creo que reseña histórica ya lo dimos y quizás yo no voy a volver otra vez. Especialmente le agradezco nada más como miembro. Siempre ha dicho, hay que trabajar. Y una vez más quiero comentar. Y una vez más quiero comentar, para ser un líder, tres cosas muy fundamentales. Respeto, el amor, y la paz, y la humildad. Y eso es, nada más. Ser un líder no gana económicamente. Pero hoy en día, el Marianito, muchas gracias. Siempre me ha dicho, siempre le faltaba, no le faltaba respeto. Siempre me saludaba, Niño Baltazar. Buenos días. ¿Dónde estás? Necesitamos para poder conversar y para realizar estas cosas que queremos hacer. Muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias. Me quedo mucho agradecido. Y voy también conociendo. Muchísimas gracias también. Y también hemos realizado muchas cosas este año. Estábamos haciendo unos planes. Verdad de cierto es, por reconstruir Represa Cazahuala. Verdad de cierto es, que ya está presentado, que ya está dicho, los autoridades, especialmente prefecto, señor Manuel Caizabanda, que es también la alcaldesa, que es ahorita, Diana Caiza, y especialmente vino a este lugar para dar y para ver, especialmente, y hasta en sus proyectos también. Y muchísimas gracias por el trabajo, por el ardor que a él he hecho. Agradecemos de todo corazón. Parte de la Biblia, muchísimas gracias. Según el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice, Muchos son los que duermen. 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 Pero, dice la palabra, todos serán. Venid a descansar en este lo que es tumba, cementerio. Nadie no se escapa de la muerte. De todo podrás escapar. Más y menos de la muerte no escaparás. Así dice la palabra. Caizabanda, queridos hermanos que están escuchando en este lugar, mientras vivamos, mientras estemos sanos, con la familia, con la comunidad, especialmente. Demos saludos, un abrazo, compartan con su familia, denle amor con su familia. Eso ha sido para nuestra ganancia que él, Marianito, ha tenido. Muchísimas gracias. Todos los amigos, invitados que están aquí presentes. Muchas gracias, José Toala y Manuel Ollán. Muchísimas gracias. Juanito Toala, que al estar viendo desde otro país, muchísimas gracias. Todos los familia, Chachipanta, Toala, especialmente agradecemos. De corazón, verdad, de cierto es, martes pasamos bonito. Y especialmente, Jesús, demos también un homenaje para nuestras madres de señoritas, porque era 14 de febrero, día de San Valentín, y dijo también, denle un texto bíblico para todos los que están aquí presentes. Verdad, de cierto es. Deimos también y aplaudimos, le decimos muchas gracias, y así de esa manera, con mano, decimos muchas gracias, chao. Pero, sabiendo esto, habríamos dado a todos los comuneros un abrazo, un mano. No sabíamos, verdad, de cierto, a las horas cuando yo estaba queriendo salir a la iglesia, a Valle Celestial, una noticia me llegó diciendo, Baltasar, el mariano accidentado, desde que está en vida y muerte, dejando de venir, corrimos a las clínicas a buscar, en especialmente, ya estaba muy tarde, ya no tenía la vida en especialmente. Y ahí lloramos todos los comuneros, lamentamos bastante por la pérdida de nuestro hermano Mariano, verdad, de cierto, él nunca lo ha sido.